La detención del presunto jefe de plaza del Cártel del Golfo se dio en Mérida cuando el Chelelo cometió una infracción de tránsito. Autoridades yucatecas confirmaron la detención, en Mérida, de Eleazar Medina Rojas alias el Chelelo, señalado como jefe de plaza del Cártel del Golfo en Nuevo León y Tamaulipas. El Chelelo fue detenido después de cometer una infracción de tránsito. El Chelelo señalado como presunto jefe de plaza del Cártel del Golfo había sido aprehendido en 2007 y cumplió una condena de ocho años de cárcel. Al salir libre, de acuerdo con las investigaciones, habría continuado con sus trabajos junto a los Zetas por lo que fue recapturado en 2016 durante un operativo de fuerzas federales junto a otras tres personas.